Luis, ¿a dónde lo llevarías a Franco? A ver una vueltita. Sí, por la Ferreres, Casanova, segundo y tercer cordón del Conurbano, en los barrios de San Vicente al fondo, Echeverría al fondo, Varela al fondo. Ahí hay poco shopping, digamos, ¿no? Sí, Tomás, pero digo, lo llevaría acá a seis cuadras, hay un barrio popular acá al este, y lo llevaría acá al sur a diez cuadras, tenemos otro barrio popular, digamos. Así que Franco sabe bien que está diciendo algo. Y no coincide con la realidad. Yo decía simplemente para... No hay que sorprenderse ni negar que Milet sigue teniendo un apoyo fuerte, porque lo vemos, se lo dice, se lo dice en la calle, lo sigue teniendo. No nos sorprendamos, porque recién antes a la mañana un amigo me decía algo. ¿Viste cuando vos te compraste un celular nuevo? Que muchos te decían, no, es una cagada, no te va a servir, no anda bien, y vos te lo compraste igual, y vos al principio no lo ves que anda mal, querés escuchar bien, hacés como que escuchás más fuerte. Es difícil aceptarlo, ni más cuando votás un presidente. Eso está pasando con Milet. Es normal, es natural, siempre ocurre. Milet hoy tiene un porcentaje de apoyo, hasta en sus mejores encuestas, muy inferior a que tenía Alberto Fernández o Macri en ese mismo momento su gobierno. Tampoco es lo que ellos dicen, digamos. Dale. Vamos con la encuesta real, señores. Estamos haciendo una encuesta, estamos con Guise de nuevo al vivo en Constitución. ¿Qué dice la gente? En crónica, ¿eh? Vamos. 21.03, último momento. Así va la encuesta real, 5.000 votos. ¿Cuál es la imagen que tiene Javier Milet hoy para nuestra gente? Sí, dale, metele. 11.61-765-692, explota el WhatsApp y tenemos un mensaje por aquí que dice, no banco a Milet, la estoy pasando muy mal económicamente. En mi casa se come una sola vez por día y esto es desesperante. Bueno, bancás a Milet, esa es la pregunta. El sí, 2.139. Y el no, 2.861. No están tan lejos, no están tan despegados. Volvemos a Constitución con Guise, dale, seguimos en la encuesta, sí o no. Vamos, Guise. Acá estamos, sí, vamos a ver a los jóvenes. Ahí está Kevin hablando. Acá, señor, lo vamos a buscar. Por favor, ¿cómo le va? Buenas noches, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le es? Quilme. De Quilme, bien. Buen parámetro, Quilme. ¿A qué te dedicas? Soy trabajador. Sos trabajador, ¿cómo le estás pasando? Mal. ¿Mal, por? Y no alcanza la plata, no alcanza nada. Está mal la situación. Ahora estamos más ahorcados. Si bien la cosa no estaba bien, pero estamos que habíamos ahorcado esto. Fue un apretón muy fuerte y estamos todos padeciendo de salud. ¿Y qué te ahorcaron, por ejemplo? Y bueno, los costos diarios de los alimentos, los remedios, todas las cosas, viste. ¿Cómo le, a qué te dedicas? Soy deportista, soy boxeador. Boxeador. Boxeador, mira vos, sí. ¿Por sí o por no? ¿Lo bancas a mil o no? Y no, obviamente que no. ¿No lo bancas? Esto horcó a toda la gente. ¿Y esto para qué? Esto es para que votes, Benny. Acompáñame a esta la urna, le ponemos el no, ¿te parece? Sí, sí, como que no. Venga, señor, yo estoy también para votar. Ahí vamos. Mira, el señor boxeador y bueno, no te alcanza. No, no, vos fijate que está muy difícil la situación, esta clase de libertad, la libertad para nada, o sea, no tenés posibilidad de nada, ¿no? Méteme el no ahí en la voz. Acá. Ahí va. ¿No tenés unos cuantos para poner? No, uno solo. Ah, es uno solo. Vale. Tampoco está parada. Muchas gracias. Viva el boxeador argentino. Gracias. Señora. No, 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 no lo queremos, porque no lo queremos, mi ley. No, privatiza todo, la facultad, todo, no, no, no. No, yo no lo quiero nunca, no, no podemos comer, no nos podemos alimentar, no nos podemos medicar, nada. Es demasiado. ¿No puede comprar medicamentos? Es demasiado. No, señor, hace dos meses que busco y nadie me da mi medicamento, yo tengo cáncer en los pulmones, en el hígado. No. No consigo. No consigo. ¿Son muy caros? Tienen libertad ahora, señora, dicen. ¿Cómo hacen para comprarse los remedios si tienen libertad? No tenemos nada, es una vergüenza. Es una falta de respeto a la gente. ¿Cómo es eso? 100.000 pesos, vale, cada pastilla que yo toco. 100.000 pesos. No. Y yo estoy cura, no contributiva, y estoy pagando, me pagan 130.000 pesos por mes. ¿Qué hago? No, hermano. La verdad es feísimo, puede ser mi mamá la señora. ¿Puede ser? ¿Puede ser mi mamá? ¿Puede ser mi mamá? No. En estos casos se necesita ayuda. La salud tiene que ser gratuita, ¿por qué libertad si no tiene una posibilidad de nada? ¿Cómo hacía antes la señora, Guille? ¿Cómo hacía antes la señora con los medicamentos? Ahí voy a preguntar, para. Señora, ¿y antes cómo hacía con los medicamentos? Te daban. ¿Antes le daban? Me daban. Mucho tiempo yo tomo, yo hace, estoy para un trasplante de guía y todo, hace mucho tiempo. Así que le está pasando mal. Re contra mal. ¿Cuántos años tenés? 56 años. ¿No sos re joven? Claro. No. Por fuera, por dentro estoy hecha percha, enferma. Aguante, Cristina. Aguante, Cristina, eso sí, viva, pero porque es un desastre. Esto es un desastre. Cristina es muy chorra. ¿No piensa usted que Cristina es muy chorra? Chorra, nene, con ella tuvimos jubilación, tuvimos pensión. Todo eso robado. ¿A quién lo robó? Todo eso robado, che, ¿cómo se metió ese? Aguante mi ley, la concha. Están corruptos del hordo. Ah, mirá vos, mirá vos. Che, pará, pará, pará. Evidentemente están operando ahí, eh. Es más que evidente que están operando. ¿No eran los agresivos los otros? Sácalo, Ville, sacalo, 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 no. No, no, claro. Pará, 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 pará. No hay necesidad de insultar, aparte. Claro, ahí están los muchachos, ¿no? Se pueden expresar con respeto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No. No, 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 paren, 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 muchachos, paren. Pará, pará, Ville, eh. Aguantála ahí, fíjate, hay que controlar la situación. Se está poniendo feo, ¿eh? Son los chicos, venga, señora, venga, 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 venga. Ahí está, ahí está, ya está, ya está. Bueno, ya está, ya está. Bueno, pará, 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 pará. Aguantá, Ville, aguantá, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos por ahí. Pará, pará, vamos a despedir a los compañeros ferroviarios. Pollo, dale, tenés la última, dale. Me mandaste imágenes recién. Te mandé imágenes y las tenemos. Sí. Para que se vean las condiciones que están trabajando los compañeros. Ahí. Ahí la está viendo, la estamos viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso es la bajada al puerto a Congreso, puesto de bombeo Congreso. Estamos enfrente del Congreso, estamos. Ustedes imagínense lo que es eso y está todo tapado de agua. Todo tapado de agua. Nosotros por ahí pasamos los trenes cargueros. En vez de que vengan, que peguen toda la vuelta por lo que vendría a ser... ...en Palme Lobos. ¿Esto es Congreso? Eso es Congreso. Eso es Congreso. Eso es Congreso. Y después tenemos la de Puerto Madero y después tenemos la de Alberti. ¿Y cómo está eso? Todo bajo agua. ¿Todo bajo agua? No tenemos... No hay inversión. Nosotros... Yo te hablo, yo soy delegado de obras civiles, de infraestructura. No, mirá lo que es eso. Nosotros no tenemos un codo de 20 para cambiar. No. No tenemos pintura, no tenemos... Ahora conseguimos cuatro bolsas de cemento. ¿Cuatro bolsas de cemento? Hace dos meses que estamos pidiendo cemento. No tenemos claucol, no tenemos pintura, no tenemos pinceles, no tenemos rodillos, no tenemos... Y si seguimos sumando... Ustedes, una idea que nosotros tenemos... Pero mirá lo que es eso, Ernesto. Bueno, y esa es la puntita. Mirá lo que es eso. El puesto de bombeo está a 600 metros. O sea, no está sacando nada el agua. No. No está funcionando. No, la está metiendo. No, ese... Tenemos una sola bomba funcionando y no la podemos salvar porque está metida entre dos ojos de agua. ¿Qué le dicen las autoridades? Nada. Nada, no hay guita, no hay plata. No, no, nunca hubo plata. Una cosa... Ese trabajo... Sí, Pollo, te escucho. No, perdón. Una cosita para que se entienda. Dale. ¿Sabés qué es ese túnel? No. Ese túnel es por donde Perón, cuando bombardea en la Plaza de Mayo, se va por ese túnel y sale al puerto. Es un túnel con historia, aparte de ser un túnel que hoy... Bueno, ahora está... Pero por ahí transitan trenes, van. Y ahí son los trenes de carga que entran del puerto y van... O sea, todos los trencitos nuevos que tenemos nosotros en la línea pasaron todos por ahí abajo. Claro. Es espantoso. Esa es una parte nomás que te estamos mostrando porque tenemos, yo qué sé, el estado de las vías, vías que están sin durmiente porque están arriba de la tierra y que tenés que andar a menos de 30 kilómetros por hora porque los trenes descarrilan. El desguase que se están haciendo de trenes para armar otros. Poner la imagen plena, Lechu, es increíble. Te pasó cuatro el pollo. No sé si tenemos posibilidad de bajarlo, Lechu. Te pido mil disculpas hacerlo hacia el aire. Pero me parece que correspondiste. Mirá lo que es eso. O sea, digamos, si quieren vender el tren, véndanlo, muchachos, pero no pongan en riesgo a la gente. El desabastecimiento que hay, no tenemos ropa. No nos han entregado... No tiene pinta, no tiene ropa. No nos han entregado... Los trabajadores trabajan en zapatillas con su pullover. Un pelín. No, no han entregado la ropa de invierno. Dicen que no hay bolsa de basura, Tomás. No hay bolsa de basura. Quieren que los compañeros metan la mano en la bolsa existente para sacarla, juntarla, hacer una de dos. No, no, no hay ningún tipo de insumo. No hay nada, no hay nada. Y lo más gracioso es que pretenden que nosotros sigamos brindando un servicio como lo veníamos haciendo. Están canibalizando las máquinas. Vos pasás por Aedo y vas a ver las máquinas que se están desarmando todas para tratar de armar y sostener el servicio que tenemos. En los ramales diésel, tenemos dos máquinas nada más. Después los hacen responsables ustedes, Pollo. Exactamente. Si van a ver un accidente con esto, con todo el quilombo que está pasando, Luis Asciente, Pollo lo sabés perfectamente. Es que esta situación va a derivar en otro once, en otra tragedia como once. ¿Entendés? Ese es el tema. Bueno, muchachos. Pasar a todos. Dale. Pasar a todos. Se está picando Constitución. Ya vamos a la votación. Tenemos problemas en el móvil. Ya vamos en vivo el móvil. Dale. La última, los escucho. Sí, mi nombre es Ernesto. Yo soy de Almacenes y Logística. Nosotros recibimos todas las cosas de compra del ferrocarril. Estábamos recibiendo entre 5 y 6 proveedores por día. Hoy solamente estamos recibiendo uno. Con suerte y cuando vienen. O sea, el ajuste se ve, la verdad, muy, muy, muy. Muchachos, la gente los está escuchando mucho. Les está interesando el tema. Muchísimo les está interesando. Por favor, cuenten la verdad, lo que está pasando en el tren. Hay mucha gente que depende de ustedes. Contanos qué está pasando realmente. ¿Corremos riesgos si tomamos el tren? Sí, yo soy banderillero, delegado de banderillero. Estoy en las barreras. El robo de cable que sucedió en el San Martín, que hubo el choque. También pasa en el Sarmiento y pasa en todos lados. O sea, nosotros nos roban los cables. Cuando roban el cable, caen las señales, caen los semáforos. Los trenes pasan los semáforos en rojo, hablando por una radio, y caen todas las barreras. ¿Eso sigue pasando después del accidente? Todo el tiempo pasa el robo de cables. Porque la gente sale a robar cables, no hay repuesto de cables, o no hay la cantidad de cables para reponerlo, y también se levantó todos los puestos de seguridad. Entonces, al no haber seguridad y al crecer la pobreza, la gente sale a robar cables. Los trenes pasan los semáforos en rojo, y las barreras quedan en baja. Entonces, todo el mundo nos puteía a nosotros, porque la barrera está en baja, pero nosotros no podemos levantar la barrera, porque es un elemento de seguridad. Los trenes pasan con las barreras en baja, levantándolo a nosotros para que pasen los autos, y con los semáforos en rojo. No hay inversión, cada vez somos menos en las barreras, hay barreras que no se cubren. ¿Están esperando un accidente para venderlo? Es probable que estén esperando un accidente para venderlo. Gracias a todos. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias por el lugar. Una cosita para terminar. Saludos. Por favor, en nombre de todos los trabajadores, los ferroviarios, el día miércoles, a partir de las 9 de la mañana, nos concentramos en Congreso para decirle no a la ley Omnibus, que, entre otras cosas, busca la privatización del sistema ferroviario. Gracias, gracias muchachos. Muchísimas gracias. ¿A dónde nos vamos, Lechu? ¿A dónde vamos? Vamos con Guille Barra, Constitución. Ahí está, se complicó la cosa, Guille. Contanos un poco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los seguidores de León? Dale, contanos. Se repicó, Tomás. Se repicó ahí, ¿no? Se repicó. A ver. Guille, ¿nos escuchás? ¿Qué pasó, Guille? Te escucho, ¿me escuchás, Tomás? Sí, Guille, estás al aire. Estás al aire, Guille, estás al aire. Sí, sí, perdón. Perdón, pero lo tengo el rolo. Estoy buscándole policía porque... No. ...había un joven libertario que estaba agresivo con una señora y la verdad me tuve que ir porque se había puesto agresivo con nosotros. Estoy volviendo ahí al móvil. La señora que tenía la enfermedad... Sí. La de los medicamentos oncológicos. Sí, sí. Ah, bueno, mucha... Y no se quería ir, le pedí por favor que se... Sí. Bueno, ahí está, ¿se fue? ¿Se fue? Los muchachitos violentos. Ahí está, señor, ¿se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Estaba medio oí? Sí. Bueno. No, no, me parece que estaba de la otra. Sí. Sí. El peronismo fue el que siempre estuvo a la parte de los trabajadores. Le consiguió derechos, aguinaldo, vacaciones, RT, todo. Ahora te quieren sacar todo. Te quieren sacar la salud, la educación pública, todo. Se fue el joven en ese que estaba agresivo. Estaba tomado, estaba tomado y le dije, por favor, que se retire. ¿Entiendes? Se agarró. No, no, nena. Y si no le gusta que se vaya a su país, loco. Bueno, bueno. Yo no sé de dónde era. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Daniela, ¿cuántos años está en él? 19. 19. ¿Querés votar? Estamos evaluando la gestión de Mila y los primeros seis meses. ¿Y qué hay que hacer? Tienes que decir si la aprobas o no la aprobas, si lo bancas o no lo bancas. ¿Lo bancas o no lo bancas? Sí. ¿Lo bancas? Sí. Se va a calentar de línea, me parece. Mucha gente lo está bancando en el móvil. Ahí está, con él, sí. ¿Cuántos, acá, acá, por acá, cuántos años tenés? 19. 19, ¿a qué te dice? 19. Estoy estudiando Derecho. ¿Por qué lo bancas a Mila? Porque me parece que es una ideología totalmente distinta a la que vino en la última época acá en la Argentina. Y vimos, creo que a nivel país, que realmente no resultó como querían o como es su pensamiento ideológico. Y nada, me parece una nueva forma. Aparte, no sé qué, esa necesidad que tiene el argentino de arraigarse al perón. Ya hacemos el cierre de los números también acá, los que nos llegan a nuestro teléfono y después vamos a Constitución para hacer el cierre ahí. Luis, me voy a ir ahora, te voy a presentar a un padre y un hijo. Yamal es un chico de 10 años, vivía en la calle con su padre. Esta semana, Crónica, la gente que ve Crónica en realidad, le recaudó unos mangos, salieron de la calle y están recorriendo la calle. ¿Por qué estamos recorriendo la calle? Ese cumpleaños de Yamal, de chiquito de 10 años, había dejado de la escuela, esta semana lo va a retomar, gracias a la gente de Crónica, en estado totalmente ausente. Y recorriendo la calle, ¿vos crees que los funcionarios la recorren o realmente se hacen los boludos, no ven la pobreza? ¿Cómo es? No, es así en todo el país. Anoche, en Rosario, miles de personas, como cada día hay un compañero, Julio Castro, que salieron a manguear por todo Rosario. Este, pudieron hacer olla popular a la noche y hubo 5 cuadras de cola, amigo. 5 cuadras de cola. De cola, Rosario. El abandono alimentario es total, es total en todo el país. Y te voy a decir algo más, ¿por qué se va a grabar esto? Como no tienen funcionarios para la firma, y esta semana tienen que cobrar los comedores PNUD, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo... Ahí hubo una guitita rara, que se fue. No importa, pero esos comedores funcionan muy bien en todo el país. No los van a pagar, y son centenares de comedores en todo el país. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos al último momento, dale, una placa, vamos. 21.18, último momento. Aquí va la encuesta real, 5.800 votos, ¿eh? Estamos llegando a los 6.000, dale, votá. Ajudanos a saber cómo está la imagen del presidente. ¿Pancasa, mi ley? Sí, 2.700 personas, no 3.000, che, ¿eh? Cerca, muy cerca, Ernesto Miguel Ángel. Vamos todos, juguemos. Muy cerca, ¿eh? Bueno, digamos, viviste un 30% del núcleo de la Argentina. Es, digamos, de los votantes. Igual, igual está mucho más cerca. Yo creí que, la verdad, que a esta altura estaba todo más dividido. Yo entiendo el núcleo duro, entiendo todo bárbaro, pero está muy al 50 y 50, ¿eh? Porque es muy ahí. Hay un sector que nos sigue bancando, más allá de todas las situaciones que están ocurriendo. Y situaciones que no tienen que ver simplemente con que haya pocas ventas. Mirá, solo en el desempleo y en lo que está medido por el CIPA en los primeros meses, 63.000 puestos se perdieron, 63.000 quedaron en la calle solo en los números oficiales. Si lo comparamos con lo que están contando aparte, desde la construcción dice que solo en construcción 50.000 personas perdieron el laburo. No, mamá, Miguel, son 100.000 en directo, ¿no? Por eso, son 100.000 personas las que dicen que en construcción perdieron y el empleo público son 25.000 más. Con lo cual tenés en obra pública y en el empleo estatal 125.000 personas. Yo voy al móvil en vivo, dale, Ema, estamos con vos, estamos con Jamal y su padre. Dos personas que estaban en situación de casa y nos van a mostrar un poquito de qué pasa, dale. Seguimos con Seba y con Jamal. Seba, ¿cuál fue la peor noche que pasaron ustedes en la calle? Y los días de lluvia. Tuvimos una noche de lluvia que fue muy crítica, me acuerdo clarito, que nos sacaron del hotel porque no teníamos para completar la plata y nos sacaron a las 3 de la mañana, me acuerdo. Pero esos son días que te caen en la cabeza. Son días que uno va a recordar siempre que uno estuvo ahí, ¿no? Es así. Uno ve esta parte, por ejemplo, de la estación de subte de Constitución y hay mucha gente, mirá, ahí están los colchones. Así, así. ¿Cómo dormirás? Y eso te marca un antes y un después para mí. Es muy difícil. Yo escuchaba que los políticos ahí, que no recorren la calle, y es verdad, no la recorren. Porque no es solo comida en la calle lo que a uno le hace falta. Si no le hace falta al Estado una contención, un abrazo, le hace falta tener un respaldo también del Estado, que ahora no está. ¿Me entendés? Porque uno cuando cae en la calle, por muchas cosas, pero cuando quedás desamparado o fuera del sistema, es más difícil. Tomás, recién Seba Fuera de Aire me contaba todos los proyectos que tiene, porque si bien tiene dos propuestas de laburo, si no llegan a salir, ¿qué va a hacer? Nada, mañana seguir trabajando, vendiendo. Mañana comprar alfajores, seguir en la estación como todos los días, en la calle. ¿Cuánto le ganas por alfajor, Seba? A comprar unos... ¿Cuánto le ganas por alfajor? Y yo vendía media, le ganaba, compraba una docena de media y le ganaba 1.600 a la docena. Tenía que vender 20 docenas para hacer 16 lucas, ¿me entendés? O sea, mucha, mucha, mucho sacrificio para no ganar. Y era pagar el hotel día a día. Y ahora, Dios quiero, puedo invertir, pero también tengo que saber manejarme. Y la idea es conseguir un trabajo. Seba, eso. Vamos a poner el teléfono de crónica, Sil. El teléfono, yo pasé mi teléfono ahí, pasé mi teléfono y mi alia. Hicieron un mercado pago. No, vamos a hacer una cosa, no, Seba. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver quién te ofrece el laburo. Vamos por el laburo, vamos por el trabajo. Sí, sí, sí. Y la otra es juntar para comprar unos termos, para vender café. Claro, porque ese es un proyecto que tiene, Tommy. Necesito comprar el carrito y los termos y compro la factura y arranco en Constitución a vender café. Lo más anteposible, porque uno tiene que seguir trabajando, ahora que tengo la posibilidad de... Está bien. Es generar la plata, no pedirla, ¿viste? Porque tuve también gente que habla así. Yo no quiero pedir nada, sino que necesitaba este empujón. Está bien, está bien. Como mucho. Pero bueno, es aprovechar la oportunidad en el sentido sana, bien, y decir, necesito este empujón para crecer. Ema, Ema, mostrarnos un poquito cómo está la calle. A ver, mostrarnos un poquito cómo está la calle. Esa calle donde Jamal dormía. A eso íbamos, Tommy, porque, claro, vamos a mostrar dónde dormían Seba y Jamal hasta hace cuatro días nada más. Porque ahora vos los ves y la verdad que parece un sueño, Seba, la verdad, lo que están viviendo ustedes. Cambió todo de golpe. Todavía capaz que uno no cae, ¿viste? Caes en que es una realidad lo que estás viviendo, que tenés una plata para darle a tu hijo un techo. Ahora estás pensando en comprarte unas herramientas para hacer un emprendimiento. Y bueno, esto es lo que estaba hace mucho luchando y me costaba y me costaba. Ahora mañana vamos a ir por la asignación de él. Y bueno, lograr que todo sea normal, que él tenga una vida de niño normal, que no la pasemos así mal como la estamos pasando. Ahora vos lo mirás, lo escuchás y rayas felicidad. Pero el semblante de la cara de uno también cambia. No sé si vos te das cuenta, la foto del antes y el después, ¿me entendés? Pero cambia la vida de uno, cambia la perspectiva de vida, ¿me entendés? Ahora tenemos esperanza. Muchas asociaciones me han llamado para ayudarme con la mercadería a la semana, para no gastar, para tener una comodidad un tiempito. O sea, estar bien, primero tiempo, la otra. Tomi, estamos llegando al lugar donde Seba y Jamal tenían que dormir hasta hace muy poco tiempo. A ver. Allá, allá en esa escalerita. ¿Esa, aquella escalerita? Nos quedábamos ahí y después, bueno, la seguridad te saca a la noche porque cierra la estación. Y bueno, acá pedíamos o vendíamos media. Lograr mayormente... A mí, que yo no viví esta situación, Seba, se me pone la piel de gallina al ver la escalera. ¿Qué te pasa a vos cuando la ves? Sí, pero para mí es un momento duro y qué sé yo, yo con el nene, con el nene que hoy le invité el pancho, lo viví yo. O sea, nosotros pedíamos un pancho acá, ¿me entendés? Y es más, mañana voy al comedor a comer. Voy a llamar señal a... ¿Me entendés? Mañana vamos al mismo comedor a comer porque somos nosotros de acá, ¿me entendés? Somos Sebastián, Jamal de Constitución. No va a cambiar nuestra vida. Sí cambió en muchas cosas, pero vamos a seguir siempre siendo humildes. Viste que Tomás está haciendo a la par una encuesta. Está haciendo una encuesta, sí, escuché. ¿Qué opinás vos del presidente? Y yo opino que está mal lo que está haciendo. Yo pienso que el tipo este no tiene... No sé, no está en su cabal, no sé, no sé. No lo miro y lo veo, veo una persona que no está cuerda. No, no puede ser que a nosotros los más... Sí, Tomi. Dame un ratito, ya volvemos por ahí. Hay una sorpresa para Jamal, ¿eh? La tenés vos ahí, vos sabés perfectamente. ¿Hay una sorpresa? Hay una sorpresa para vos. Eso, contale un poco que va a haber una sorpresa para Jamal, ¿eh? Sí, sí. Dale, dale, que se cumple el Jamal. Ya en un ratito vamos por ahí. Gracias, Ema, gran laburo estás haciendo, Ema, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Vamos a dónde? A Constitución, venimos al piso. ¿Qué hacemos? Vamos con Guille, dale, vamos a Constitución, a la encuesta. Dale, Guille, ¿qué pasa ahí? Bueno, no, ahora se fue, se fue esa persona agresiva que le había golpeado a la señora porque pensaba diferente, pero se fue. Bueno, algunos de los testigos dicen que estaba un poco tomado, pero bueno, se puso violento porque la señora pensaba diferente. Ahora se han venido gente de acá, de los trenes y también de seguridad, de la policía. Así que estamos bien. Ahora está todo tranquilo, pero bueno, esta urna está dramática. ¿Cómo viene la urna? A ver quién puede. Esta drama, déjame, no, no enfoque, Rolo, no enfoque, déjame ver a mí, déjame pipiar. Ay, ay, ay. No enfoque, no enfoque, Rolo, porque quiero ver. Va a estar peleado, che. Ah, Rolo, Rolo, Rolo. Se van a sorprender, se van a sorprender. Atención. Vamos a ver, usted señora va a votar. Yo voy a votar. Bien. ¿Cómo ve estos seis meses de Javier Miller? Patético. ¿Por qué patético? De terror. No, no, de terror. ¿Usted qué se dedica? Yo soy jubilada. ¿Y por qué patético y de terror? ¿Qué le pasa? Por la gestión que está llevando. No le importa nada. Para nada le importa realmente. La casta somos los jubilados, los obreros y la gente que más necesita. Y todavía no vieron todos, ¿eh? ¿Cuánto es la ley base? Yo de textil. Textil. ¿Y cuánto es su jubilación, señora? Y es un poquito más que la mínima. ¿300 lucos? ¿Y ahora qué se está ajustando? Y tengo que seguir trabajando. ¿Sigue trabajando? Sigo trabajando. ¿De qué laburo ha ido? Y cuidando personas mayores. Soy una persona mayor y sigo cuidando personas mayores. Claro, una curada. ¿Eso cuánto gana? Es cierto. Y la voy llevando para día a día. ¿Día a día? Día a día. Nada más. Salir a trabajar para el día. ¿Cuántas horas? Y ocho horas, nueve horas. ¿Y la comida? ¿Cómo viene la comida por su casa? ¿Los medicamentos? Con la comida. Los medicamentos y la comida. Le pregunto por eso. Sí. Y se come un día. Una sola vez en el día. ¿Una vez al día? Una sola vez en el día. Yo dura... Normalmente... Una vez al día. Me suelen a veces dar de comer en el trabajo, ¿no? Pero otras veces no. Claro. Así que entonces... ¿No le alcanza para comer más de una vez? Y porque tengo... Aparte tengo chicos a mi cargo, entonces... Está ajustando los medicamentos y los medicamentos y los alimentos. Prefiero que coman los chicos y yo no. ¿Quiere hablar con el piso? Para. Acá le voy a poner en el piso. Está Tomás Méndez, el conductor, y hay otro periodista. Sí. Está escuchando la señora. Señora, ¿cómo es su nombre? Hola. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo es su nombre? Carmen. Carmen, ¿qué haces? Carmen. ¿Cuántos años tenés, Carmen? 65. 65 años. ¿Y desde cuándo empezaste a laburar? Aparte de ser jubilada. ¿Cuándo empezaste a atender a personas mayores? Y... Y empecé prácticamente el año pasado, a la fecha. Pero a medida que va, voy trabajando más. ¿Cómo vais? Trabajando más. ¿Cómo se dice? Se trabaja más y se cobra menos, porque no alcanza la plata. Claro. Vos, jubilada, decías que recortabas en alimentos. ¿Cómo hacés con los medicamentos, que también subieron alevosamente? ¿Cómo hacés? Sí. Dentro de todo, agradezco realmente que no me enfermo, ¿no? En ese sentido, no gasto en medicamentos. Menos mal. Menos mal. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Vos está ahí con Guille, vuelvo al piso. Luis, dale. Gracias, igual. Por favor, un beso grande. ¿Me bancás una crítica? Dale, sí, claro. Pero hecha con la mejor intención. A muerte, dale. Con la mejor intención. Por Constitución, pasan los que tienen el laburo, formal o informal. Sí. Pero tienen el laburo. Sí, claro. Habría que ocultar esto en las barreras populares, donde la mitad se mira a la cara, no tiene para comer, no va a Constitución. Digo, por ejemplo, no, no, pero ojo con este resultado. Este es el resultado de la opinión de los que tienen el laburo, formal o informal. Es que se mueven. Digo, te bancás, ¿no? Me parece que no es algo injusto. Sí, no, 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 es recontra justo, pero bueno, es un terreno más o menos neutral, ¿no? Tira, hay un millón, trescientos mil personales. Sí, igual el termómetro del WhatsApp no es la gente de Constitución, es la gente de toda la Argentina y es distinto el termómetro. ¿Qué dice? Y hay un no un poco más firme. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, sí, contanos, contanos, ¿qué dice? Más allá de que se solidarizaron con la señora del tratamiento oncológico, varios también afirman que la violencia promueve más violencia. Sí. Y que eso se vio plasmado recién en pantalla. Dice, ¿cómo podemos bancar a un tipo que resulta ídolo de violentos? Y, bueno, me conmueve esta señora por acá y dice, buenas tardes, soy jubilada, no entiendo cómo hay gente que aún lo respalde. El pueblo está ciego y después habla una que es enferma de lupus y dice, me dejó sin medicación y ando cada vez peor. O sea, el termómetro es también gente que no tiene trabajo, que no tiene beneficios, que le recortaron los planes. Mirá cómo están llegando los mensajes. Pero por el sí o por no. Por el no. Por el no. O sea, no es como se ve en Constitución. Claro, la gente hace 20 años que no vive una sociedad con dos dígitos de desempleo. No son iguales las sociedades que tienen gran... ¿Cómo? ¿Estamos en dos dígitos de desempleo? No, pero vamos a estar en breve. ¿Sí? Sí, claro. La Argentina va a duplicar su... La Argentina tiene en este momento una tasa de 6. Va a duplicar en un año o en un año y medio. En un año así que... O sea, todo lo que estoy diciendo, ojalá me equivoque en todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero esto es muy simple. Mirá. ¿Tú también lo ves, Miguel Ángel? Sí, a ver. Y sobre todo el trabajo informal. Que por ahí Luis lo ve más seguido también. El lavadero, el que te cortaba el pasto, el que te poda... Eso también se corta. Eso se cortó todo. Eso se cortó todo. Eso se cortó todo. Una cosa que vos tengas un millón... Y eso no está dentro de los índices. Claro. Exacto. Una cosa que vos tengas un millón doscientos mil personas desempleadas y otra cosa que tengas dos millones cuatrocientos mil más cuatro que buscan empleo. Claro. Son ocho millones de personas con problemas de empleo todo el día. Señorita, señorita, como en la primaria, agréguele algo. Vos eliminaste paralelamente todas las políticas compensatorias. Claro. Al transporte, a los medicamentos, a los alimentos. Claro. Todas. Es tremendo. Fue criminal. En seis meses eliminó todas las políticas compensatorias. Porque vos antes tenías inflación alta y un montón de medidas que te ayudaban a empatar. Todo eso lo liquidó. Bueno, muchachos. El gobierno ahora, por ejemplo, a través de Luis Toto Caputo, en estos minutos está diciendo que es una obviedad que va a seguir subiendo la desocupación. Es una obviedad que va a subir el desempleo. Sí. Ah, muy bien. La subida del desempleo es una obviedad en este modelo para hacerlo funcionar y es una obviedad que ocurra desempleo. Es el resultado del modelo. Lo está diciendo Luis Toto Caputo ahora. Dale, 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 dale. Hay dos temas que he dicho. Sí. Daré que tengo que volver al móvil, sí. ¿Puedo recordar algo? Dale. Cuando explotó la Argentina, el 19 y 20 de diciembre del 2001, teníamos el escenario al que vamos, un dígito de desocupación. No, no. De inflación. De inflación. Sí. Teníamos 1% de inflación. Teníamos millones ocupados, Estado ausente, el pobrerío abandonado a su suerte. Más o menos. El almacenamiento de derecho, a eso nos lleva, como si esa fuera la Argentina de la felicidad. Bueno, pero eso nos dice en la encuesta que estamos haciendo, por lo menos en Constitución, acá en Crónica sí, está llegando mucho, muchos mensajes. Vamos al último momento, vamos a actualizar los números y volvemos al vivo con Guille, dale. Vamos. Último momento. Así va la encuesta real, 6.000 votos da. Sí, 2.799, no, 3.201. Sí bancan a Milley, 2.800 personas, no la bancan, 3.200 es lo que nos llega a nosotros. Vuelvo a Constitución, donde se va a abrir la urna en un ratito nada más. Dale, Guille, metele. Esta urna va a dar sorpresa, acordate lo que te digo, señor, ¿de dónde es? De acá, del sur. Bien, zona sur. ¿Banca o no banca Milley? No, pero nada. ¿Por qué? Lo voté a Milley. Lo voté a Milley. ¿Cuándo lo voté? Como lo hacen, el 56% de la gente lo hizo, yo también lo hice. ¿Lo votaste y ahora? ¿Por qué no? Porque no, yo creo que una cosa es mensaje a toda la gente, a ver si entendemos. La gente se siente culpable de haberlo votado a Milley y dice, ¿a quién votaste? No, voté en blanco. No, no lo voté. O no, voté a otro candidato. Vino a votar a Milley. ¿Entendés? ¿Entendés? Le da vergüenza, le da vergüenza. No, porque él hizo una promesa de campaña de que iba a ir contra la casta y está yendo contra el asnubilante, contra el jubilado. ¿Entendés? Bien, ¿a vos qué te dedicaste? Soy empleado de Estado. Empleado de Estado, ahora se está. ¿Tenés miedo de que te echen? ¿Lo votó Milley? Mal, mal. Bueno, vamos, ¿qué voto? Dale. Yo quiero que no entendí. La gente no sienta culpable. A votar. ¿No tenía miedo cuando lo votó que lo echaran? También es extraño. Este hombre traicionó sus promesas de campaña. No hizo nada, se aumentan el sueldo. Sí, lo dijo. Muchas gracias. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. ¿Cómo es tu nombre? Fiorela. Fiorela, ¿cuántos años tenés Fiorela? 21. 21, bien. ¿Aprobas o desaprobó la gestión de la gente? Estoy muy de acuerdo, porque no me arrepiento para nada de votarlo. Me arrepiento de que haya estado 100 años un gobierno que nos haya robado todo. Igual es otro militante, tiene el logo y todo. Se quejaron antes cuando nos robaron. Ah, sí. Pero entonces si milita, ¿dí, Guille? Sí, obvio. De todos lados. Sí, lo voto y no me arrepiento. Pará, Guille, Guille, Guille. No, no milito, no milito. No me dedico a eso, pero la verdad que apoyo todas las leyes que él... ¿De dónde viene, señorita? Sí, te escucho, Tomás. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Lanús. ¿De dónde va? ¿De dónde va justo pasando por acá? Sí, justo por acá. Con el loguito de La Libertad Avanza. ¿Y dónde consiguió ese loguito todo? Sí, justo pasé y dije, no, seguramente la mayoría van a votar que no, porque bueno. Hay muchos que piensan diferente, cada uno piensa como quiere, pero la verdad yo tengo dos dedos de frente diciendo que todas las cosas que están haciendo... Mentira, que no lo están mandando, ¿eh? Bueno, muchos votan con la panza. Muchos votan con la panza también. Que no se deje llegada por los malos comentarios. Todos lo van a querer tirar abajo, pero no van a poder. Tienen los malos comentarios. Los malos comentarios de los diputados, que todavía hay diputados gineristas que no quieren aprobar las leyes. Bueno, dale, Isle, dale, dale. ¿Qué bote? ¿Qué bote? Vamos, vamos. ¿Qué hay otro? ¿Ya lo van a aprobar? ¿En algún momento? ¿Quieren o no? Lo van a aprobar. Tienen casi todos la misma edad. Tienen todos la misma edad, sí. O sea, o hiciste el mejor foco grupo de los últimos cinco años en el mundo, o te la operaron, ¿sabés cómo? Vamos a decir la verdad también, ¿no? O sea, hiciste el mejor foco grupo, te salió bárbaro, o claro, está el micro afuera con un león grande, ¿viste? Nos metieron todos, nos metieron todos. Dale, dale, metere, vamos. Ahí va. Sí, vamos, el último. ¿Cómo es tu nombre? Juntito. Iván. Iván, ¿de dónde sos? De Misiones. De Misiones, ¿qué haces en Buenos Aires? Vengo en Misiones, vengo de Misiones a Buenos Aires y me quedo en situación de calle una vez más. Ahora, en este momento, vengo de Plaza de Mayo, me fui a buscar un plato de comida y ahora veo qué hago con mi situación y veo si consigo para mi boleto y me vuelvo a Misiones. Milley nos mintió a todos, yo fui uno de los que le boté a él. Vos botaste Milley y te quedaste dos veces en situación de cambio. Sí, dos veces, esta es la segunda vez. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué pensabas que con Milley iba a cambiar? Sí, pensábamos. Nos mintió a todos. Nos mintió a todos. ¿Sos jóvenes? Sí. ¿Cuántos años tenés? Nos mintió a todos. Veintiocho años. ¿Dónde vivías? Y desde diciembre estuve en situación de calle y bueno, salí a probar, a ver qué sale. ¿No conseguiste nada? No, nada, vuelvo. Vuelvo para la Misiones. ¿Se vuelve a Misiones? ¿Ya no tenés casa? No, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, empezaba de cero de vuelta. Uy, qué feo. ¿Y cuánto perdiste? ¿Perdiste todo para mañana? Perdí todo, perdí todo, sí. Bueno, y yo, vamos al voto, vamos al voto. Y cuando pueda, cuando pueda. ¿Cómo va a votar? ¿Cómo va a votar? No probar. Sin duda. Bueno. Por el no. Ese no. Bueno. Que se vaya, mi ley. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, acá, señora. Señor, usted, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de mi ley? Mucha gente constituyente. Estoy medio en desacuerdo, ¿no? Pero hasta ahora viene llevando todo bien. O sea, todo lo que está prometiendo, o sea, el riesgo país y todo eso que dijo, lo bajó. Muy bien. Viste, así que. Subió un poquito ahora, ¿no? Sí, subió de vuelta. Ah, bueno, pero está bien. Pero bueno. Se fija en el rico país. Lo votamos y hay que apoyarlo. Bueno, hay que apoyarlo. Bueno, vamos a votar, a votar. Vení, acércate acá. Está en las criptomonedas. Y usted, señora, también va a votar. Espera un segundito. Ahí, acá, por sí o por no. No, ahí sí, vamos por el sí. Va por el sí. Ahí está. ¿Qué hace, señor? Ahí va el sí, adentro del sí, lo van Camila. ¿A qué te dedicas? El cuidado mecánico. ¿Y cómo están los mecánicos? No, yo tengo laburo todo el tiempo. Gracias a Dios, tengo laburo siempre. Bien, ahí va. Así que, bueno, ¿te va bien? Sí, por lo menos a mí me va bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vamos con la señora. Señora, ¿de dónde es? De San Vicente. San Vicente, ¿apoya o no apoya, Emile? No apoyo. ¿Por qué? Porque siempre paga el pobre. ¿Te considerás pobre? Y dentro de todo lo básico, sí, o sea, no estoy en la calle pidiendo, pero hay mucha gente que no tiene en dónde dormir. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Sí, un plato de comida, los comedores, los chicos. ¿Vos a qué te dedicamos? Yo soy ama de casa por el momento. Sí, pero, o sea, trabajo haciendo, por ejemplo, en mi casa, haciendo tortas, cosas de... Y no llega. Y no, no se llega, no se llega, no se llega. Siempre hay que hacer algo más para poder continuar. Te veo que te emociona. No, 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 pero bien, bien, bien. Bueno, vamos a votar. ¿Aprobado o desaprobado hasta ahora los seis meses de gestión? No, no, no lo apruebo. No lo aprueba. Entonces, ahí va el no. ¿Y sé? Le repito que atención a todos los televidentes que presten atención al final. Sí, te escucho, Tomás. Ahí vamos, vamos. Le agradecemos a la señora. Le agradecemos a la señora. Métan el voto, por favor, decirle a Kevin que lo metan. No, fíjate la próxima vez cuando lleguen niños así de 18, 19 años, ¿de dónde vienen, quiénes los organizan y a dónde se van? Si se van de nuevo al tren o salen por la misma puerta de Constitución. Claro, está medio obvio eso, ¿no? Listo, eso me lo fijaré. Bueno, pero... Sí, sí. Hay que abrir los ojos ahí porque me parece que nos están operando. Igual, Tomás, yo quiero, esperemos hasta el final, va a ver que te va a sorprender. De Elia también se va a sorprender. Todos en el piso se van a sorprender. Yo, mira, yo me asomo, no enfoqué, Rolo, yo me asomo y veo los votos, me sorprendo. Atención, guarda, guarda con el resultado. Esta es la urna del pueblo. En Constitución siempre reflejó lo que pasa. Si viene el pato abundanciero y vota, ya está, cerrémoslo. Cerrémoslo, digamos, démoslo de baja porque si no va a ser muy bien. Dale que tengo que ir al móvil de nuevo. Ahí está Ramay con su padre, Sebastián. Dos personas que viven en la casa hasta hace una semana. Bueno, los televidentes de Crónica lo ayudaron. Hoy están saliendo de esa situación. Ramay cumple 10 años ahora. Y te vamos a publicar el teléfono de Sebastián. ¿Les parece? Para ver quién tiene para ofrecer laburo. Vamos por el laburo. No, o sea, está complicado, Luis. Está realmente complicado, muy complicado. Pero siempre hay alguien que necesita mano de obra, ¿no? Un laburito, me parece. Ojalá, ojalá. ¿Qué sé yo? Luis me dice, no, está difícil. Dale, Emma. Hacelo. Tommy, ¿sabés qué? En estos minutos que estaba en el otro lado nuestro compañero, me volvió loco, Sebastián. ¿Qué pasó? Que quiere que lo saben para laburar, que tiene que arrancar ya mañana mismo a trabajar. Bueno, el teléfono de Seba es 2257-50-56-95. Bien. Repetilo vos, Seba. 2257-50-56-95. Ahí va. Me dice que cocina muy bien. Así que, ¿de algún restaurante, no? Sí, en la gastronomía me gusta, siempre trabajé de eso. Después, bueno, en lo básico, en una empresa de limpieza, hago cualquier cosa, no tengo problema. Trabajar es lo que me importa, lo que sea. La idea es tener un trabajo. Y si no, bueno, la idea esa, como le contaba a Tomás, es tener una bici mañana, un bolsito de pedido ya y salir a hacer, a trabajar de algo. Pero la idea es trabajar. No estar más como antes, ¿viste? Ahora que podemos. Está bien, está bien. Así que, nada, Tomás, es eso. Es tener un trabajo y estar bien. Che, qué poco que se pide, ¿no? Qué poco que se pide. ¿Con qué poco los argentinos podamos salir de esta situación? Yo mañana ya, si Dios quiere, puedo y salgo a trabajar. O sea, pero bueno, costaba, costaba y cuesta. Y sin un trabajo, un trabajo digno de ir, cumplir horario y tener un jefe que te respalde cuando se te enferma tu hijo, cuando te pasa algo. Cuando necesitaba ese respaldo del patrón al empleado, qué sé yo. Solís. ¿Algo por decirle, Sebastián? ¿Algo de lo que estás viendo? Contame qué estás viendo. No, que no afloje, Sebastián. Que siga peleándola. Lamentablemente a él le tocó un Estado ausente. Porque esto, a ver, que hizo crónica, que están haciendo el pueblo argentino, es muy importante. Pero ese lugar lo tenía que ocupar el Estado. Che, y Alberto Fernández, ¿cómo evaluás? ¿Qué falló de Alberto Fernández para terminar así como terminamos? Para mí, yo formé parte, como sabés, del... Sí, sí, sí. Para mí falló en todo. En la mayoría de las cosas lo falló. Y por eso hoy... ¿Y por qué falló? Por la falta de experiencia. Él no gobernó nunca. Él estuvo al lado de Néstor Kirchner en su momento. ¿No es un tipo malo Alberto Fernández? Es negligente, si se quiere. Para mí es un dirigente, dirigente político armador, pero nunca ocupó un cargo de gestión. Entonces, una persona que no tiene experiencia con cargo de gestión, es con lo que le pasó hoy a Milet, que nunca gobernó en ningún lado. Es por eso que le está haciendo mal. El peronismo hace 20 años que está asustado. 20 años que está asustado. Sí. ¿Y qué tiene que ver la gente? Más. ¿Y qué tiene que ver Sebastián Ozamal con eso? Porque el peronismo sabe, lo que dice en privado no lo quiere decir en público. El peronismo sabe que hay un montón de gente que el mercado no le va a dar respuesta. Y no quiere decir públicamente que el Estado tiene que intervenir. No lo dice. ¿Vos creés que no va a haber laburo para la gente? No, no, yo no lo creo. Voy a hacer, te lo voy a decir con claridad. En el mundo actual no hay más empleo para personas, no hay más empleo de calidad para personas que no hayan ido a la universidad. No hay más. Mirá, los proyectos que el peronismo hace 20 años que pone, que es tareas de cuidado, albañilería, etcétera, solamente funcionarían, solamente funcionan con una decisión del Estado que haga obra pública y contrate sus albañiles. El mercado no lo necesita por sí solo. Es así. Como ninguna clínica va a contratar esa cantidad de personas. Yo, a ver, coincido con el amigo que el avance científico-técnico en el mundo va a dejar las dos terceras partes de la humanidad sin laburo. ¿Eso viene para la Argentina? No, para el mundo. Está bien, pero... El mundo, a ver, Milley viajó a Estados Unidos, acaba de firmar un contrato con la gran desconcentradora de las redes para digitalizar el Estado argentino. Eso significa miles y miles y miles de despedidos. Entonces, a ver, ¿qué estamos creando? Un mundo sin la gente. Que algunos sueñan con la desaparición de los Estados-Nación y la República Democrática. Es cierto, es cierto. Y que sean 200 tipos, buitre, financiero, hiperricos, que manejan las redes y la digitalización en el mundo, los amo del planeta. Ese es el proyecto. Y de Alberto te digo tres cosas. Júguenlo. Pero después de poner en la balanza los 140.000 palos que le dejó Caputo de deuda, la peor pandemia en la historia argentina con 130.000 muertos que la manejó bastante bien, y la peor sequía en 100 años. La peor sequía en 100 años. Entonces, muchachos, seamos ecuánime. Vuelvo a la calle, vuelvo a Constitución. Ema, ¿qué está pasando en el teléfono? Vemos que hay actividad fuerte en el teléfono de Sebastián. No paran de llamarla. Qué lindo, qué lindo. Es un llamado tras otro. Le están mandando mensajes de WhatsApp. Admiradoras también. Recién una chica le mandó. Che, te estoy siguiendo. Se va a ponerse de su mamá. 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 En la estación, te crucé muchas veces en la estación. Mirá, o sea, vos lo ves, mirá. Bien, sí, es verdad. Está leyendo en vivo, o sea, no es nada. Tomi, ahora en tres minutos nada más. Para un trabajo. A ver, para un laburo. Hola, ¿qué tal? ¿Sabés que en tres minutos, Tomás, en dos minutos es la sorpresa para llamar? Hagámosla. ¿Sabés lo que es? Hacásela. Y estamos esperando a Kevin, Tomi. ¿Qué pasa con Kevin? Estamos esperando a Kevin con la sorpresa. Kevin va de acá para allá. ¿A dónde está Kevin? No se le habrá morfado Kevin. Vamos a tener un problema con Kevin, nuestro productor. ¿Se le habrá morfado Kevin? Que faltan dos minutos. No sé, puede ser, puede ser. Bueno, que deje algo. Nada, por trabajo. Se cruzan las llamadas. Claro, hay mucha gente. Y nada, estoy... Otra llamada más. Sí, sí, se me... ¿Querés que cerremos la encuesta por ahora? Sí, sí. Hola, hola. ¿Cerramos la encuesta, te parece? ¿Y volvemos con Seva? Lo está llamando todo el mundo, ¿eh? Ah, guille, flaco. Vamos con el último momento, dale. Cerramos la encuesta, a ver cómo es la imagen de Mirai, dale. 21 y 48. Último momento. Se puso contento. Sí, claro. Me llamaron de todos lados. Así va la encuesta real. 6.500 votos. A ver, ¿qué dice la gente en crónica? Sí. 3.000, ¿qué se acercó? Es 50 y 50. Sí, es 50 y 50. Es así, ¿no? Es así, es así, es así. Igual también se tiene en cuenta lo que está pasando en la calle. Pero 50 y 50. ¿Cómo está la urna ahí, Guillermo? Ya no hay nadie en Constitución, ¿eh? 21 y 48, muy poca gente en Constitución. Ya se está pagando a Constitución. Sí, claro. Poca gente en Constitución. Ya comenzaron a cerrar los locales comerciales de aquí. Ya los trenes están estacionados en sus respectivos andenes. Ya cerramos aquí la urna, si querés. Yo también lo estoy buscando, Kevin. Pero si no, empiezo el conteo. Empiezo el conteo. Vamos a hacer una cosa, Guillermo. Como vos quieras. Vamos a hacer una cosa. Dale. El fiscal de mesa es Kevin. Es el mismo que le está llevando el regalo a Jamal. Estamos complicados. O sea, deja el regalo de Jamal y Kevin tiene que volver, retornar para fiscalizar esa mesa. Es la autoridad de mesa, hermano. No tenemos otra. Dale. Pero la autoridad de mesa tiene que trasladar. Es la autoridad de mesa por eso. O sea, la urna está cerrada. Ahora, los votos están acá. Están custodiados por la policía. Mirá, por la seguridad de constitución. Bueno, señor. Esta urna es... Ahí lo ves. ¿Lo ves ahí? Sí, claro, obvio. Esta urna va a reflejar la verdad. La posta, la miranesa. Fue elogiado por muchos periodistas prestigiosos de diarios. La tinta elogió la urna de Crónica. Así que atención a lo que dice esta urna. Una cosa dice. Atención. Te voy a pedir a vos que te juegues en esta. Seis meses del gobierno de Milen. ¿Querés votar o no? Poné mi voto. Sí. Poné mi voto. Estos primeros seis meses de Milen. ¿Me parece? ¿Se animan a poner el voto? No, yo... Acá hay muchos periodistas cagones. Yo sí voto. Guarda. ¿De qué? Acá hay algunos que son cagones. No lo van a votar. A ver, Ernesto, ¿usted se anima a votar o no? No, yo no soy periodista, ¿cómo voy a hacer? Eso no lo puedo hacer. Dicen que el periodista no lo puede hacer y ser amor. El periodista no debería hacerlo. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿No votás? Yo sí puedo. Si querés te doy mi opinión. Claro. A ver. No, no la doy. Pará, 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 pará un segundo. ¿Vos votás o no votás? Sí. ¿Y no es mejor que la gente sepa a quién votás o no? Sí, también voy al baño, no lo voy a hacer público. No es lo mismo. A vos que te encanta el Estado. Digamos, cuando voy al baño tampoco la voy a público. Vos que te mirás en el espejo de Estados Unidos siempre. ¿Admirás la casaca de Estados Unidos? Lo admiro, pero no me miro de los Estados Unidos siempre. ¿Viste que los periodistas dicen a quién vota? Sí. Es una gran nación, Estados Unidos. ¿Te están poniendo el himno? Sí, un gran himno. Y nuestro Estado está formado como nuestra Constitución, que vos admirás. Está copiada de Estados Unidos, así que algunas cosas deberías aceptar. O sea que no vas a aceptar esa partecita de la madre patria. Está bien, está perfecto. Bueno, es un Estado proteccionista. En eso sí hay diferencias con Milley, por ejemplo. Ahí Trump las tiene. Estados Unidos es proteccionista, nosotros seguimos la frontera. Bueno, señores, ya vamos a ver cómo fue eso. ¿Qué le pasa a la idea? No, dejame pasar un aviso antes de irme. Dale, dale. El miércoles, 10 de la mañana, en Rivadavia y Rincón, todos los compañeros de la FTV Milley, de todo el país los espero. Vengan como puedan, no hay colectivo, no hay un mango, no hay un carajo. Hay una enorme dignidad. A todos los invitamos a marchar. No debe salir de ninguna manera esa ley de mierda base, una ley que nos quiere retrotraer al 36, al 76.